con los ciudadanos. Como indicon los equilibrios de clase y contractuales con tanta Сер Andrejil. Tiene 0 enera que empezó aowy... ...la mayor campaña viene de Raúl Deость coberta el viejo aquí... ... Basel Ana y sus puertas salde ... ebbe una explosión... ... aún no recordó su nombre... Enca, beleите prescitorio. Ha mejor caso del primer lugar. ... Yo reconozco, ¿tú estás malo? ¿Te responde? ¿Cuánto te pediste? ¿No te pediste? No, si vos no crees hoy, no hay tu problema. Ya te dijo, Luis. Y vos ya cumpliste. Cuarenta minutos es mucho, Antonio. Más de 100, 50 va a ser. Hacer como los otros. Me tengo a tus jugadores ahí, dando un minuto y entonces... Hay polémica. Los árbitros no están llegando a tiempo y el club Unión ya... están decidiendo no jugar el partido. El partido era de una y cuarenta y cinco a dos. Unión decidió, entonces, Unión para no jugar. Paranaense quiere jugar, Unión no quiere jugar. No, pero mi cambio. Porque es tiquillo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no, es culpa de los árbitros. Sí, yo. Es culpa de los árbitros. Sí. Hay mucha tensión en el ambiente, ya que... los árbitros no cumplen su horario... y es probable que se suspenda el partido. Porque supuestamente a ver los juez no tiene que ir. Es que es cañón. Ya me llamo la cañón acá. El celular. Ya me puedo invad la jibby épico de cañón. Presi, ¿qué pasa si es que Unión no quiere jugar, Presi? No hay... ¿Están en su derecho ellos? Claro, claro. Ya pasó toda la hora, verdad. ¿Vos a asistir por San Lorenzo o le llamo Miguel? Si le llamas a Miguel Saracho es mejor. Ahí ya le están llamando. ¿Nosotros vamos a jugar Basilio o no? Y es probable que a lo mejor... Vamos a ver qué decide Miguel Hernández. Porque si un partido no se juega, es probable que no se juegue el otro también. Digo yo. La mayoría de los dirigentes deciden que sí, si se va a jugar, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Depende de los clubes. Si San Lorenzo y Olimpia quiere jugar más tarde. O si dejamos todo para el domingo. Tampoco puede haber una semifinal con un solo partido. Pero ya son los cuatro equipos aquí. Que tardan ya esperar un minuto más. Sí. No es culpa ni de ellos, ni de ellos. Ahí se acerca el dirigente de San Lorenzo para decidir, Miguel Saracho. Ahí está Daniel González por Olimpia. ¿Qué se me pregunta? 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 Yo creo que hubo un problema en ese lugar, Walter. Sí. ¿Y a quién está tal? Falta U. Sí, de Dios. No quieren saber nada. No, pero luego. No, yo creo que las escuelas, los gastos son más de 1500 dólares. El Paraijo de los cincocientos dólares, ya. El otro domingo va a ser 1500 dólares. Para todos los gritos. ¿Por eso los gritos vamos a mantener? Para ver el área de las escuelas, los grupos de educación y la escuela nos apoyan. Sí, pero hay que escuchar. al ego a ellos ahí se manda el real masajita en cinco minutos bajar el helicóptero estamos esperando a los dirigentes de unión para la decisión final unión ya definitiva Unión no puede jugar el partido. ¿Y cuál es el problema? ¿No se puede hablar con los jugadores? Hay jugadores que tienen, por ejemplo, tenemos dos jugadores que tienen que ir por la señora Embarazaga. Sí. O les comemos que ellos le ganan el presidente. Ojo, está Roberto, ojo está ahora y ve Brasileiro. Además, ellos tienen un horario. ¡Que vaya votación! Y bueno, a las dos tenía que haber empezado el partido. ¿Cuántas veces, cuántas veces ha pasado esto y esperamos? Y media hora no es nada. Acá todo el mundo tenemos gatos, señores. Es decisión personal, señor. Lo único de Castilla es el tipo de tejido de cosas y no imaginaba que yo estuve a juzgar. El que está saliendo perjudicado somos nosotros. Pero Antonio sabe... Espera, espera, Miguel, le voy a poner un ejemplo también a Antonio. Nosotros, por ejemplo, ahora, si empezara el partido ahora, nos iba a faltar tres jugadores. Ahora nomás ellos vinieron llegando también. Es la misma cosa, viejo. Y ahora ellos tienen un jugador que tienen que trabajar porque tenga problemas. Que se vaya y que entre con los 8-7. Aquí hay una cosa. Señor presidente, usted lo que manda acá. Acá llegaron los árbitros y usted... Rejunte a la gente que se reúne a usted todas las semanas y se junta y... Aquí hay un horario que cumplimos. Y nosotros cumplimos el horario. Esto es un partido que tiene que juzgarse. Es ridículo. Poner excusa que no tiene sentido es ridículo. Aquí había un horario que cumplimos. Unión cumplió el horario. Ustedes saben, el Winston, esta hora es terrible. Tiene que salir más temprano. Pero, perdón. No, perdón. Yo le digo. Tenemos un programador y para mala suerte es paisano de usted. Germán. Ese es el problema de ustedes, la asociación. Ustedes tienen que venir y salir más temprano. Entiendo que están ustedes molestos, pero nosotros no tenemos los... ¡No fue! Díganme. ¡No fue! No sea perdida. Sí llegó. Presidente, no vayas a pensar que Unión no está perjudicada. Está más perjudicado que nunca. Y no puede ser. Nosotros, como te digo, nosotros estamos... Si ustedes dicen para nosotros que... Si perdemos, ¿cómo va a estar saliendo? Si la gente de nosotros se está yendo. Yo le digo una cosa, Presidente. El horario es horario y la irresponsabilidad de ellos ya es una cosa. Por media hora pues no podemos suspender. No, no es media hora. No es media hora, señores. No es media hora. No es media hora. Espera, no es media hora. Páyanse a votación y se acabó. Espera, vamos a quedar acá los representantes, delegados, y ahí un delegado del club y vamos a hablar. Porque así no va a ser difícil. Por ejemplo, un juez se retire. Vamos a hablar. Vamos a dejar el área. Solamente el delegado de cada club. Vamos, vamos a dejar el... Es fácil el área. No, no, no. Así va a ser mejor. El año pasado nosotros hemos perdido puntos y hemos perdido votación también. Bueno, esta es la situación acá entonces. Los árbitros llegaron muy tarde y el club de Unión desiste de jugar, que están también en su derecho de no jugar, porque hay un horario a respetar. Al final de cuentas se va a iniciar el partido entre Unión y Paranaense. Se pusieron de acuerdo los dirigentes y Unión se presenta a jugar el partido. Estuvo a punto de suspenderse por la llegada tardía de los árbitros. Ponen en circulación Bebi Martínez y comienza el partido aquí en Yortado. Un partido de maniobra. Un partido de maniobra. Martínez. Falta de Villar contra Martínez. Tiro libre para Unión. Se va a encargar Ángel Escobar. Recargar sobre el arco de Paranaense. Viene del centro. Golazo. Gol de Unión. Gol de Unión. Achar. Gol de Achar. Ahí está Achar la presencia del temible goleador. Alviverde. альviverde. Querida del interior. Fue Marriage. 129. Gracias.